Música Recuperar el control de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán para acabar con la fuga y mal uso de recursos materiales y económicos es la prioridad de la actual administración, aseguró Alberto Reyes Vaca, titular de la dependencia. Dijo que la estrategia de concentración del mando implicará cero tolerancia entre los servidores públicos que no quieran asumir su responsabilidad. Ante Industriales de la Transformación, reveló que desde la Estructura Orgánica de Seguridad Pública se debe poner a orden para dar resultado en la seguridad de ciudadanos. Los firmes de su servidor, o bien en mi ausencia, el sector en particular, nadie más, pero también todo el mundo asignaba sueldos, todo el mundo se asignaba cheques, todo el mundo lo hacía. Todo el mundo lo hacía. Entonces, me parece que si están haciendo las cosas de esa manera, yo debo tener el control. Yo debo tener el control. Bueno, me parece que esa es la clave de una parte, de la cual necesito tener el control. El funcionario reconoció que se ha detectado mal uso de vehículos oficiales, armas de cargo y presupuesto al interior de la dependencia, y reiteró que concentrar el control es fundamental para erradicar la anarquía administrativa que enfrenta la SSP. O sea, necesitamos tener el control. Esa es la clave, hay que tener el control. El secretario de Seguridad Pública destacó que, pese al escaso tiempo que tiene al frente de la institución, ha verificado la necesidad de implementar medidas tendientes a la concentración de funciones, a fin de impedir que la anarquía en la asignación de recursos dificulte sus funciones. Para Coasar TV, Fátima Paz.